Bueno, muy bien, estoy con Clarita de Graduados, no sé si presentarla como Clarita o como Mercedes Escapola Morán y Mercedes Morán, que te voy a preguntar primero a vos, Mercedes, qué flamante incorporación, un lujito para Graduados, ¿eh? Sí, un lujo, sí, se nos aburre a todos y tenemos, como había muchas participaciones, estábamos esperando esta que está buenísima. Bueno, ¿cómo fue la incorporación, Mercedes, de trabajar con tu hija en Graduados? ¿Qué es un exitazo? Sí, nada, lo primero, una felicidad enorme de poder trabajar con Mercedes, porque no lo habíamos hecho juntas en televisión de esta manera y además, bueno, incorporarme a Graduados, que es un programa que me encanta como espectadora, que es un éxito, que está lleno de gente querida, con Juan Leirado también el reencuentro después de Gasoleros, acá estoy vestida de mamá de Clarita. Ah, por encima, el guiño es que haces de mamá de Clarita. Claro, voy a ser la mamá de Clarita, que viene muy preocupada porque me parece que lo están explotando en la casa donde trabajamos, tiene tres casas, pobre Clarita, ya no me da basto, y yo me voy a ocupar de imitarla a ella, que me parece genial lo que hace, así que voy a tratar de estar a la altura de la circunstancia. ¿Se llama el personaje tuyo? Dolly. Dolly. Clarita, ¿cómo imaginas que va a ser Dolly? ¿Como la mamá real o va a ser otra cosa? No, no estamos haciendo así, intentando que sea como un clon de Clarita, es muy parecida a Clarita, con el mismo carácter, metida, confianzuda, mete la pata, es divertido, mala onda, mala onda. Se instala en la casa y empieza así a hacer quilombo, está muy divertida. Cuéntame, Mercedes, ¿cómo la ves a tu hija en el personaje de Clarita? Genial, genial, la veo genial, muy divertida, estoy recogiendo felicitaciones, más que nada este año por mi hija, más que por lo que yo estoy haciendo, en las redes, en la calle, la gente se sorprende, la mayoría no sabía, la descubre a ella en este personaje, pasa lo que pasa y después se enteran que es mi hija, entonces es como una hermosa sorpresa, estoy recibiendo unos comentarios divinos y nada, me encanta. Me encanta además, porque me parece que May con este personaje encarnó un folclore de la profesión que es verdad y que ella lo llena de contenido con lo que hizo, que es que no existen los personajes chiquitos. Entonces ella hizo un gran personaje, un gran trabajo de un personaje pequeño y está recogiendo frutos, entonces eso me parece divino. ¿Más cosas de tu mamá, de Mercedes, como actriz? Sí, por supuesto, eso que acabo de decir es una de las cosas que siempre, además de mis maestros que siempre decían eso, sí, es una cosa que yo también vi en ella. La he visto hacer tres o cuatro o cinco escenas en una película y estar brillante igual y aprender que si le sacas el jugo a los personajes tengas un texto, ninguno, siete, ocho, igual lo puedes hacer lucido. Hay que trabajar.